¡Muy buenas a todos familia! ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxxer y bueno, en este vídeo vamos a ver un modo muy simple de cómo poder capturar Pokémon Shiny en cualquier ubicación. También, como recordaréis, teníamos un sorteo del anterior vídeo, el cual en este daré a conocer los ganadores de una cuenta para que pueda utilizarla con el joystick y así evitar exponer su cuenta principal. Quiero mencionar que durante el vídeo también vais a poder encontrar una preguntita secreta, la cual deberéis responder entre los comentarios si queréis participar en un nuevo sorteo de cuentas de Pokémon GO. Como veis, estoy utilizando el emulador del anterior vídeo, el cual, si no lo habéis visto, tenéis el tutorial en descripción también. Vamos a utilizar el joystick de PG Shard, en este caso, a diferencia de otros vídeos que estábamos utilizando ahí poco, pero ambas actualizaciones o últimas actualizaciones las tendríais aquí bajo la descripción del vídeo. Entráis en mi página web y en el apartado derecho donde dice Descargas. Ahí vais a tener las últimas actualizaciones de los joysticks funcionales. Entonces, como os estaba diciendo, vamos a utilizar en este caso el joystick PG Shard, que en su versión gratuita tiene una opción la cual nos ayudará a conseguir un Pokémon Shiny muy rápido. Así que marcaremos la casilla y empezaremos a pinchar encima de los Pokémon de la zona, que como veréis, si este Pokémon no es Shiny no entraremos en captura, por lo cual no perderemos tiempo y nos garantiza que una vez nos deje entrar en captura, ese Pokémon sí o sí será Shiny. Sencillo, ¿verdad? Obviamente, los más veteranos de Pokémon GO, que no sois pocos, posiblemente ya conocíais de esta opción, aunque como sabéis, al menos es lo que veo entre comentarios, siempre hay personas nuevas que empiezan en este mundo y no está de más comentarlo. ¡Uy! Y esto, aquí tenemos vuestras participaciones del vídeo anterior. Bueno, deciros que muchas gracias a todos lo que dedicasteis parte de vuestro tiempo en descubrir la pregunta secreta y participar por una cuenta de Pokémon. Así que sin más, ya tenemos a todos los participantes en esta página y en esta ocasión voy a sortear cuatro cuentas de entrenador. Clicamos por aquí y pataplasca, enhorabuena a todos. Para reclamar tu nueva cuenta, deberás contactar al correo que aparece aquí en pantalla para que os la entreguen tras realizar unas breves comprobaciones. Sí, hay que verificar que eres tú quien la has ganado y no alguien que se haga pasar por ti. Porque los hay, sí, son así de graciosos. Como dije, durante el vídeo hay una pregunta secreta y al responderla estaréis participando en el nuevo sorteo que, quién sabe, el próximo ganador podría ser tú. Por lo tanto, antes de finalizar el vídeo, quiero animaros que actives la campanita de notificaciones del canal, te suscribas si no lo estás y le des a me gusta al vídeo. Voy a hacer unas pruebas de vídeo y solo aquellos que tengáis activada la campanita podréis ver mis próximos vídeos, ya que los nuevos vídeos no aparecerán directamente en la feed de suscripción. Por lo demás, creo que queda todo dicho. Muchísimas gracias, que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxel, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias!